Así que Daniel Ortega viene con otro de los temas nuevos, por cierto, en esta oportunidad en la fiesta de Junior y Moisés Rodríguez. Así que, mi hermanoso, José Lingo Ortega, el HR, el HR. Bueno, como no, muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad vamos a gozar dos canciones en un solo corrión, un corrión melódico despierto hecho para que el pueblo panameño de la Trinidad de Junior tenga la oportunidad de gozar dos canciones en un solo corrión. Tango musical de la noche en Déjame Eso a mí solitas y enamoradas. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Ahora las mujeres están diciendo que los hombres Que vemos como pocos que nos vamos a acabar Y ella está solita, esa es mi enamorada Que de los hombres no las tenemos que llevar Pobrecitas las mujeres, que no tienen quien los quiere Cuando uno está atrapiando, la otra está barriendo afuera Pobrecitas las mujeres Cuando uno está atrapiando, la otra está barriendo afuera Pobrecitas las mujeres 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 Pobrecitas las mujeres